El corcho, res mazú del Pepe. Vamos, ¿cómo andan? Día lunes. Empezó la semana y vamos a empezar justamente muy saludables. ¡No! No, te prometo, va a ser saludable hoy, escuchame. Y si no, ¿sabes qué? Lo vamos a poner a Marcelo con la pausa octiva y nos va a tener al trote hoy toda la mañana. Mira, escuchame, vamos a hacer hoy unos crepes buenísimos. Espinaca, ricota, vamos a hacer una salsa de queso súper liviana para que veas, se hacen dos patadas, así que por favor, busca un papel y lápiz porque acá te va la receta. Para los crepes vamos a necesitar media taza de harina, dos huevos, dos cucharaditas de aceite, una pizca de sal, una taza de leche y una cucharadita de polvo de hornear. Para el relleno vamos a necesitar un atado de espinaca, 300 gramos de ricota, 100 gramos de nueces, sal, pimienta, nuez moscada, queso rallado y una cebolla. Para la salsa vamos a necesitar 50 gramos de manteca, 50 gramos de fécula de maíz, dos tazas de leche, 100 gramos de queso cremoso, 40 gramos de queso de rallar, nuez moscada, sal y pimienta. Con todos esos ingredientes vamos a hacer esta receta, pero vas a ver, por ahí la lista es larga de ingredientes, pero es súper, pero súper fácil de hacer. Lo primero, siempre, vamos a hacer la masa de crepe, esta la podemos atener directamente desde la mañana, al mediodía, desde el mediodía a la tarde, bien guardadita en la heladera, nos tenemos que acordar que lleva huevo crudo, así que hay que tener cuidado con eso, ¿bien? siempre, lo líquido, empezamos con los huevos, bien, leche, ponemos arriba, mezclamos, que se integren bien, que se integre bien lo que es el huevo, justamente con la leche. Y vamos a poner las dos cucharaditas de aceite, para que veas, súper, pero súper fácil. Bien, dos cucharaditas de aceite, esto le va a dar, pero no sabés, le va a dar una elasticidad buenísima, visto que por ahí el crepe lo necesita sacar, da el vuelta, que este, bueno, el aceite es el culpable que puedas hacer eso. Y de ahí media taza de harina. Si no tenés polvo de hornear, podés usar harina leudante, si no, ya mezclás directamente en la harina, pum, pones la cucharadita de polvo de hornear, la mezclás, que esté bien mezcladita y listo. Bien, tenés las dos opciones. Vamos con media taza, bien. Siempre tratemos de usar el mismo recipiente para medir. Entonces, si usamos una tacita, usamos la misma taza para la leche, para harina. Bien, entonces eso es lo importante, porque por ahí no tenemos la medida oficial. Vamos siempre de a poquito, integrando para que no se formen grumos. Entonces, mirá ahí. Tenés un tamiz, tenés tipo ese colador de rejilla, usalo, usalo porque ahí vas a eliminar prácticamente todos los grumos. Si no, dale un poquito más ahí justamente a la batida. Siempre decimos esto. Tenemos que dejar descansar un toquecito esto, ¿sabés para qué? Para que se hidrate la harina. Entonces, hidratándose va a quedar, después de 15 minutos, va a quedar prácticamente como tiene que ser la masa. Ahora la vemos bien, pero bien livianita, que no tiene que quedar así. Mirá, rápido vamos a ir avanzando con otra cosa, que vamos a empezar a hacer salsa. La salsa es muy fácil, es como una salsa blanca. Literalmente te lo digo así. Nada más que después va a variar un poquito. Manteca. Y mientras se va derritiendo la manteca, vamos a ir poniendo fécula, ¿bien? Ponemos fécula. 50 gramitos de fécula va a andar de pelos, porque necesitamos que sea un poquito más liviana al principio. ¿Sabés por qué? Porque después justamente le vamos a poner quesito cremoso, queso rallado, entonces eso le va a ir dando mucho cuerpo. Si no queremos que sea un bloque, la tenemos que hacer más liviana. ¿Cómo la hacemos más liviana? Poniendo un poquito o más de leche o un poquito menos de fécula, para que no espese tanto. La materia grasa sí es importante. Podés usar manteca o aceite. Tranquilamente podés usar el aceite neutro, el aceite de girasol. No le va a aportar sabor. Por ahí el aceite de oliva de otros frutos le va a aportar sabor y no está tan bueno. Siempre hablamos de que justamente cuando hacemos esto es el Popular Rooks, que es el método espesante. Una vez que ya lo tenés listo, vamos con las dos medidas, dos tazas de leche. Y ahora sí, vamos a bajar. Vamos a bajar, ¿sabés qué? Lo que es el fuego para ir cocinándolo despacito. Esto sí va a variar a fuego lento para que se vaya espesando de a poco. No le des mucha cocción. Bien, eso es importante. Si no, solamente vamos a esperar que espese un toquecito la leche, el líquido. Y de ahí, tenemos que ponerle el quesito, tenemos que poner el queso. Pero eso es una historia de un poquito más adelante porque tenemos que esperar. a terminar los quesitos. Y mirá, ¿sabés qué? Me estaba olvidando. Me estaba olvidando porque me llevaste para la salsa. Hoy, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos quesitos verdes encima. Mirá lo que tengo acá. Súper, pero súper. Mirá, acá tengo, he traído el contrabando. Esto es polvo de espinaca. Si no tenés este polvo de espinaca, ¿sabés qué tenés que hacer? Picas muy chiquito la espinaca bien y la salteás en una sartén. Y de ahí la volvés a picar bien chiquita y ahí justamente la pones acá adentro. Si no, mirá, ponemos un poquito de polvo de espinaca. Este sí se consigue. Por ahí en algunos superes se consigue. Pero bueno, hay que estar atento. Por ahí uno ve una bolsita con un polvito verde y pasa de largo. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Es siempre los nombres de los productos. Este polvo de espinaca, hay polvo de tomate. Hay el pimentón, es un polvo de pimiento. Entonces, también lo podés usar, ¿bien? Entonces, le damos colorcito ahí. Y ahora sí vamos a dejar justamente descansar y que el rehydrate van a quedar espectaculares lo que son estos crepes. Si querés ir avanzando algo, ¿sabés qué podés hacer? Lavando espinaca a lo loco, hojita por hojita, siempre con mucho cuidado. Todas las verduritas siempre impecables, bien lavadas, de buena calidad. Buenísimo. Y acá ya tenemos, mirá, ya estamos listos para seguir justamente con esta receta. Mirá lo que tenemos acá. Yo ya tengo avanzaditos unos crepes, pero ¿sabés qué? Yo quería llamar a alguien acá a ver si puede venir. Marcelito, quiero que me haga dos crepes acá para que vean de simple que es. Porque hay veces que uno dice, ¿sabés qué? No tengo panquejera. No podés hacer tranquilamente en la sartén, no te preocupes, tenés que tener un cuidadito. Voy a lavar las manos, pará. Pero por supuesto, anda lavándote las manos y yo voy a mostrar prácticamente ir calentando un poquito. Entonces, mirá, acá tenemos un poquito de alcohol y gel. También. Excelente. Muy bien. Y ahora sí. ¿Cómo haces el crepe? Mirá, yo te voy a decir una cosa. A ver, haces tú lo voy. Háganla justamente. Claro. Sartén, bien. Y te lo voy a mostrar. Vas de a poquito cubriendo la superficie de la sartén. Bien, como el panqueque, digamos. Como el panqueque es lo mismo. Crepe y panqueque es lo mismo. Cambia nada más que el nombre elegante que le quieras. Bien. Es importante. Es como talibú. Exactamente. El momento cultural de los idiomas. ¿Y qué significa crepe? ¿Sabés vos? Crepe significa pañuelo. Pañuelo. Un pañuelo de nutritivo. En realidad te estoy mintiendo, pero sonó muy convincente. Me lo creí. Me lo creí, Corcho. No, mirá, escúchame. Lo principal de acá es ponernos, si no sos muy ducho, de mover la sartén, de ir despegando, con una cucharita, ¿sí? Claro, de a poquito. Vas viendo cómo levanta, ¿bien? Ah, pero redondito. Perfecto. Y con la mano los das vueltas y queda, mirá, un crepe buenísimo. Muy bien. Fuerte el aplauso, Che. Vamos, vamos. Super, mirá, y lo vamos a poner. Bueno, voy a hacer uno yo y después hacemos el relleno y todas estas historias. Y de ahí, justamente. Hagan de cuenta que soy el niño de la casa porque los papás también hacen lo mismo con las bendiciones en el hogar, ¿o no? Exactamente. Mientras uno que otro hace ya la tarea, ¿eh? Cortito. Por supuesto. Llegan las tareas ya a la hora. ¿Así está bien la cantidad? Sí, sí, sí. Perfecto. A eso tengo que desparramarlo, ¿verdad? Sí, desparrame y yo le voy a poner un poquito más porque si no, ahí está. Vaya desparramando. Bien, desparramando. Ponemos para acá, para acá. Y va a quedar un par de agujeros a este crepe. No importa, no importa. Ya tenemos el número correcto de crepe, así que el tuyo lo dejamos para un costado. Este va a tener el ojo que todo lo ve. Y de ahí, justamente, esperamos que se va despegando un poquito del costadito. Ahí está. Una vez que ya vemos que despega, con mucho cuidado. Con mucho cuidado para no hacerlo pedazos al crepe. Claro, exactamente. ¡Ah, genial! ¿Has visto cómo solo? Señor, que las cosas que hacemos acá con el coche, yo las hago en mi casa, ¿no? Bien ahí. Lo del zapallo lo hice. Me parece bueno. Me salió riquísimo. Lo comí yo solo nomás. ¿Lo hiciste a la parrilla o no? A la parrilla, claro. Pero no lo puse en la parrilla, lo puse en las brasas. ¿Qué? Para darle el toque final. Rescoldo, espectacular, buenísimo. ¿El rescoldo se le dice? Se le dice rescoldo. Bueno, esto hay que despegarlo ya con la mano, ¿verdad, amigo? Exactamente. Perfecto. Mirá lo que es. Me acabo de quemar. Cuidado. Vamos, vamos, que se puede ver. De la lora, bien, bien. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Y esto lo hablamos acá. Mirá lo que es. Un aplauso. Muy bien. Ahí está. Vamos todavía. Bueno, cuando quieras faltar, ya sabés, ¿no? Sí, por supuesto. Estoy totalmente seguro ya. Salió perfecto. Nada más que este salió con un ojito acá. Salió con un ojo. ¿Viste? Escuchame. Salió con un ojito. Es más o menos. Sí, salió ahí. Ahí ha salido. Pero está bien, está bien, Chanado, si vos no sabés hacer nada. Escuchame una cosa, escuchame una cosa. Más o menos ese Chanado me encontró. Paso por acá y te voy a enseñar justamente a hacer el relleno espectacular que tenemos que hacer. Me gusta. Tenemos la espinaca salteada ya cortadita y tenemos una cebolla rehogadita. Vos me decís espinaca y yo me acuerdo de Popeye y Olivia. Sí, sí. Y es más, yo cuando era chico comí espinaca porque quería tener los tubos de Popeye. Era medio desproporcionado, eran medio desproporcionados los tubos de Popeye. Porque era medio grandote así. Y era como medio que no... Escuchame, ¿querés tener los tubos de Popeye? Sal de campo con pimienta. Un toquecito siempre sabor. ¿Sabés también qué le vamos a poner? Poquito de nuez moscada. ¿Ese es Popeye? Ni me acordaba de Popeye. Popeye el marido soy. Yo creo que veía otro Popeye. No, después estaba la serie de Popeye que ya era con personajes reales. Nada que ver. A mí me gustaba más el dibujo animado que lo veíamos por este canal. Cuando Canal 10 tenía el lobo con el gusanito ¿Te acuerdas de la manzana? Me acuerdo, sí Allá, no sé, cuando volaban las víboras Pero, me acuerdo, claro Después yo veía acá en este canal a esta hora Las tortugas ninja Las tortugas ninja, sí, sí las veía Sí, por supuesto Muchos que están ahí mirando la tele deben acordarse Sí, yo también, cuando no estaba ni con mucho picante Ni cuando estaba juntos en casa Entonces, la cuestión es que uno Esos dibujos animados de toda la vida Más interno de hablar Más interno, ¿sabés qué he visto en Más interno? Hace dos años por YouTube Uy, qué lindo No me gustó tan bien cuando vos decís Esto veía Claro, pero vos veías los efectos especiales, ¿no? Que se hacían antes con lo de la actualidad Sí, por supuesto Bueno, vamos acá Mirá, mirá lo que te digo Mirá, ahí está la cortina Mirá, qué lindo Se te planta un lagrimón Se te planta un lagrimón Acá vamos a hacer el popular canelete Canelete, canelón Qué rico está este, es parte sano, che Súper sano, súper sano Así, enrollado como un tubito Bien, eso es importante Siempre No saquemos muy cocinado el panqueño Porque si no, se va a romper Bien, una vez que ya tenés preparado todo esto Tenés que armar esta olla Unas más, si querés Le podés dar otra forma Bien Entonces, acá estamos haciendo ¿Y el relleno puede ser a elección también? A elección el relleno Totalmente puede ser a elección De manera indefinida, ¿no? Infinitos rellenos puede ser Está buenísimo esto, ¿sabés por qué? Porque después vamos a terminar arriba con una salsa de queso Increíble La vamos a llevar a la tirar Y esto va a ser una maravilla Y ahora que esto es sano Esto debería comer la Miria No la torta de San María Luisa Que se mandó sola Por eso estaba con dolor de panza en la casa Le mandamos un beso Ahí la está mimando la Yalila en la casa Así que le dedicamos el pronto para que le haga Comida sanita, nutrientes y algo bueno Es para la pancita Lo que pasa es que el fin de semana tiene los excesos, corcho Claro, y el fin de semana ha sido sin exceso este Por supuesto, cada uno guardadito en su casa Y le quiero mandar un muy feliz cumpleaños a mi papá Que cumplió ayer Así que termina la cuarentena Hacemos un asado Feliz cumpleaños La verdad que muchas gracias por todo Ya que estamos con los cumpleaños Va a ser esto más espectacular Mira lo que te digo Ya tenemos listos prácticamente Las dos maneras que vamos a servir Justamente estos crepes de espinac y ricotta Ahí tenemos ya en puentecita Apta horno Tenés una asadera, lo pones ahí No hay ningún problema Y ahora lo único que queda es terminar con la salsa ¿Te acuerdas que habíamos quedado prácticamente en decir Che, esta salsa es una salsa blanca, normal, común y corriente? Mira, ahora vamos a hacer Toquecito de sal, sal y pimienta Nuez moscada Y hasta ahí va muy parecido a lo que es una salsa blanca común Pero bueno, ahora vamos a empezar a darle el valorcito agregado Este que es Queso cremoso Tenés queso cremoso, lo pones Tenés muzarela Buenísimo También le podés poner un queso blando Tenés que poner acá Queso blando y también un queso duro Queso duro es el quesito del rayar Le ponemos un toquecito ¿Por qué un toquecito? Porque después le vamos a poner el resto Cuando tengamos que justamente gratinar Bien Esta salsa sirve absolutamente para todo Vos lo querés poner directamente Arriba del plato Obviamente con los crepes calientes Para servir al momento También te sirve Es importante eso Mira Apenas se va empezando a derretir un poquito Vamos a ir justamente con esta salsa Porque no te olvides que sí le va a faltar Un toquecito de horno Entonces ese horno Aparte de gratinar Va a hacer que terminemos la salsa Y quede súper pero súper cremosa Mira Vamos a ir Con un poquito justamente de esta salsa blanca acá Bien Ya tomó Ya tomó justamente lo que es el quesito Y vamos a ponerle un poquito más de queso acá arriba Mira lo que es eso Bien quesuda va a quedar esto Así como te digo Y también vamos a terminarla Mira Con un toquecito de salsa arriba Quesito rallado Bien Acá se fue un poquito lo light ¿No? Pero Va a quedar espectacular Y vamos a dejar un toquecito más Para cuando Esta salsa vos ves Mirá Vamos a apagar Para que no se pase No se queme Y si podemos ver Ya Va tomando un hilo Cuando termine de tomar este hilo Mira lo que es ¿Ves o no? Ahí justamente Vamos a aprovechar Esto pasa rápido Mira lo que es Ahora que está Súper hilosa Vamos a ir Y le vamos a poner Arriba de los crepes Que queden totalmente listos Mirá lo que es una ¡Belleza, nene! ¡Belleza! Súper rico Mirá El hilo ese es fundamental En esta salsa Que quede súper, súper cremosa Y esto así como lo ves Rápido a la mesa Para servirlo Al horno Al horno ¿Cuánto tiempo? Solamente Hasta que gratine Una vez que gratine Ya lo sacamos Lo ponemos en la mesa Compartimos con la familia Una receta súper, súper fácil Sencilla y espectacular Súper sabrosa Perfecto Y sal de campo Que es la mejor sal Y al ataque mis valientes Un beso para Miriam Recuperate Toma mucho mi amor Volvemos mañana A las 11 Que Dios los bendiga Chao Digo Ya no Diviértete Borráchate Eso sí que lo haces bien Tienes tanto que aprender Cómo amar a una mujer ¿Qué vas a aprender Si tú no entiendes Nada de nada No